Ya, ahora me lo vas a explicar todo. A ver, ¿qué querés que te explique? ¿Qué pensabas contarle a la Pilar? ¿Tú te volviste loco? No. ¿Y entonces qué pretendes? Quiero que a la Verónica se le trate como una persona decente. La Pilar tiene serios motivos para desconfiar de esa muchacha. Papá, por favor, la mamá no tiene serios motivos ni para pelear con la Verónica, ni para casarse contigo, ni para nada. Oye, ¿qué está pasando contigo? Muy simple. Me cansé de esta farsa. La mamá va a tener que saber que nosotros estamos en la calle porque yo no voy a permitir que tú la estafes. Cuando escucho yo tu voz Siento que comienza nuestro juego El programa del amor Yo ya soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar a enloquecer Mis manos se dirigirán Cada vez Que recorren tu derecha Tu revés Eres bella Superestrella De TV En tu piel En tu piel En tu piel Me vuelvo loco Y no lo puedo controlar Mis manos se divierten Cada vez Que recorren tu derecha Tu revés Eres bella Superestrella De TV Mis manos se divierten Cada vez Que recorren tu derecha Y tu revés Eres bella Superestrella De TV Atrévete No tengas miedo Esta vez Aunque me digas que no Un beso te robaré Eres bella Superestrella De TV Aquí está metida la mano De la Verónica ¿Por qué dice eso? Porque te conozco Te dejan influir por ella Son los típicos escrúpulos De la clase media Bueno, pero por lo menos Parecen más honestos Que nosotros, ¿no? Oye, Juan, ¿no? Yo tenía unas cosas muy claras Sí, ahora las tengo Mucho más claras Bueno, entonces Tienes que darte cuenta Que mi matrimonio con la Pilar Va a resolver todos los problemas ¿Qué problemas, papá? Tus problemas Nada más que tus problemas Porque yo no voy a tocar La fortuna a la mamá Oye Ay, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a trabajar Voy a hacer una situación En Chile y voy a casar ¿Casarte con quién? Con la Verónica ¿Qué vas a hacer? Con esa actriz Que dejó a su novio Bogotába poco menos Que en el altar ¿Tú estás loco? Si no la conoces No sabes cómo es ella Yo estoy enamorado de ella Ah, no Esa muchacha Te lavó el cerebro Y además Te puso en contra nuestra Oye, papá La Verónica Podría perfectamente Venir a decirle la verdad A la mamá Pero ella está convencida De que nosotros Nadamos en plata Oye, no ¿No le cambiaste el cuento? Lo siento mucho Pero le confirmé Que no tenemos un juez ¿Tú estás loco? ¿Tan malo de la cabeza? Con tipos como tú No se puede llegar A ninguna parte Hoy te lo has pasado Hoy, chaval En la cama Nos ha abierto Ni un solo coaderno Y eres un fresco, ¿ah? Sí, es que estoy enfermo ¿Enfermo? Claro Cuando te conviene Estás enfermo, ¿ah? Eres realmente un fresco ¿Igual que ese hombre? No No somos iguales Hay una gran inferencia Porque mientras tú flojeas Yo me voy a entrenar Y tú sabes Que mi entrenamiento No es nada de fácil Ah, que le ponía Top 2500 Hay que prepararse Para estar ahí Sin coser Resistir en la cancha Ahí frente al adversario Poder correr Y contestar con un revés ¿Cómo estás? Ya, bien ¿Aplaudan a papi? Ya anda a abrir Anda a abrir flojo Permiso Ah, perdón ¡Anda, bien ¡Anda, bien, dicen! Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Venías a estar en colegio tú? No, no fui ¿Tu papá? Pero ya anda Que estoy muy ocupada Una mano, por favor ¿Quién es Rodrigo? Ahí Manuela Félix Qué lindo verte Dime ya que tú Ni siquiera me llamas ¿Ah? Sabes que yo me estaba yendo En este momento Pucha, yo quería comenzar Una cosita contigo No hay ningún problema Converse Es que Me gustaría que fuera En otro lugar Tu hijo no tiene que ir Al colegio Ah, qué curioso No, porque es un pillino Y no fue por eso Ah, pero es un pillino Bueno, entonces No sé Pero si quieres Me acompañas, ¿te parece? Por supuesto Me encanta herida Bien, perfecto Vamos, entonces Vamos, señora Sí No, hijo Escúchame, mi puta Escúchame No puede ir a ese programa, pues Yo iré a la tele nomás Me lo merezco Pero usted no tiene Pintas que tocar Usted no tiene Ninguna relación Con la Lorena No, mentito, porro Eso no se olvide Que todo el mundo cree Que yo soy la mamá De la Lorena Sí, cree Pero no lo es Eso es asunto mío Pero, claro O sea, usted lo invitará A un programa de la tele Y se olvide Todos los problemas Capaz, pues ¿Quiere que le diga una cosa? Me encanta Tener una hija Típica Oye, ¿sabes? Por favor, me invita Déme la invitación ¿Estás mal loco? No, no Déme la invitación, le digo Pero, ¿cómo se le ocurre, po? Yo voy a ir a la tele, po Escúchame Me invita, por favor La Lorena Necesita que la acompañe O sea, a sentir el apoyo De alguien De su familia ¿Me entiende? No sé ¿Y le parece poco Como la he apoyado yo? Lo que pasa Es que no he tenido tiempo De llamar Y yo no te quiero nada Perdóname No te cuesta nada Marcar, llamar Decíralo a Manuela Cómo estás Una cosa así No te pido más Mira, Manolita Lo nuestro es apenas Pequeño afer Sí, pero eso no te da derecho Hacer recortes conmigo Bueno, ¿me vas a acompañar A la cancha, sí o no? Bueno Pero te das cuenta, Alexi Que la Lorena Va a ir a la tele O sea ¿Quién lo hubiera dicho, compadre? Sí, vos compadre Va a ser a todo Otrapo, ¿cachai? Pero el problema Es que ahora Ella se va a poner Más barzuda Oye, pero Podría haber invitado ¿No? Al programa ¿Cómo estarían? Por lo menos Dos ahí De más que sí Pero si no La hubieseis pateado Antes, vos tonto Pero igual deberían Igual deberían Oye, cachai Allá viene Guillermo Carter ¿Cómo? ¿Qué por Dios ¿Qué estás diciendo, Manuela? Lo que estás escuchando Tú todavía estás enamorado De la Verónica Alfaro Ay, ¿nací a ver? ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo que dónde Lo saqué a ver? ¿Las he estado viendo? Ay, mujer Qué sé yo Nos lo hemos encontrado Un par de veces ¿Viste? ¿Viste? Guillermo ¿Tú no te das cuenta El ridículo? ¿El ridículo Que estás haciendo? Mira, Manol Es que ni si tú Me caes muy bien Y me cargaría Que pelearamos Con una tontera Guillermo Yo te voy a decir una cosa A mí no me gusta Que jueguen conmigo ¿Ok? Si no estoy jugando contigo Bueno, cambiemos de tema Entonces Sí, cambiemos de tema Porque, ¿sabes qué? Yo no quiero Seguir conversando contigo Parece que pelearon Ay, ¿qué le importa El Guillermo Total De detener Cualquier niña Ese compadre Como ven Quedan bastantes áreas Que empezar a llenar Bueno, yo me ofrezco Para el asunto de producción Sí, Miguel Ángel Yo creo que tú Podías hacerlo súper bien Gracias, Yolanda Bueno, me gustaría Que Yolanda Fuera mi asistente de producción Ay, ya no la molesten tanto Por favor, ya Pero yo la ofrecí a ella Porque realmente Tiene arte, experiencia En coordinación, tenis Yo te ayudo, amiga Gracias Oye, yo quería decir No sé A mí me gustaría Encargarme de la parte de teatro ¿Y quién se va a encargar de danza? Porque los otros Tienen la Manuela Phyllis Sí, es verdad Sí, María Flores Yo creo que tú Deberías encargarte de danza Igual le hacía el peso A la Manuela ¿Y qué peces? Voy a seguir cabrido Oye, es que me gustó esa idea En realidad A mí me encanta dormir En la danza Porque es perfecto En la danza Y no, buena idea Que el heladero haga La parte de teatro Sí, buena idea ¿Y yo qué hago? Tú podías ser La niña símbolo ¡Ah! ¡Ya, don Mauricio! Lorena, si son bromas Son bromas Ya, yo con la Lorena No tenemos que ir al club Pero el asunto del programa Es la noche, ¿eh? Yolanda se queda a cargo Cualquier problema Me ha dicho por teléfono Andate tranquilo Vamos, Lorena ¡Chau! 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 Bueno, supongo que Debe estar súper nerviosa Por lo de la noche ¿Nerviosa? No, para nada ¿Por qué iba a estar nerviosa? Bueno, porque te pueden Hacer preguntas Y te pueden poner Un poquitín incómoda Bueno, pero si me hacen preguntas Yo respondo Y si no sé No importa, total No es un concurso De quién sabe más Eso es lo que me gusta de ti Tu personalidad Oye, tu papá Deben estar súper orgullosos de ti Sí, súper orgullosos Y supongo que están invitados A día de nuestro programa No, no, nadie los invitó ¿Cómo que nadie los invitó? Más que mal Son tus papás Tienen que ir a la noche Con mujeres No, yo creo que es mejor Que no vayan Porque se pueden poner nerviosos Y no es bueno Ah, bueno Sabes que la Paula Green Me dijo que tenía Que pasar al canal A sacar un traje de vestuario Para la noche Mira, bueno Vámonos al canal Sacamos el traje de vestuario Y te lo voy a ir para la casa ¿Te parece? Vamos La Lorena se va a ver preciosa Con esta investigación ¿Me lo puedo sacar ya? No, pues mijita Todavía no A ver, date vuelta Claro, porque yo ni siquiera Voy a ir a la tontera Y tengo que estar aquí De percha Voy a andar con la niñita Egoísta, por Dios Tú antes no eras así, oye No, porque antes yo era tonta Ay, ay Ves, pues te dije Que no te movieras, pues Criatura Fíjate que yo ya te prefería antes Tonta como tú dices que eras Éramos todos hartos más felices Claro, pues claro ¿Para qué más? ¿Ustedes van a ir? Por supuesto, pues Tu padre tiene las entradas Toma, la invitación es para dos personas ¿Quieres que vaya con Diana? Lógico Es lo que corresponde, ¿no? Me invitas solo porque te compré Un espacio publicitario Sí, es cierto Pero también porque Me encanta tenerte cerca No como yo quisiera Álvaro, por favor No empieces de nuevo Déjame decírtelo Sí, mira, sí, sé Si tú eres maravilloso, pero ¿Pero qué? ¡Paula! Va Perdona, pensé que estabas sola No, no importa Como caso, yo ya me digo Adiós Chao Chao Bienvenida al Santiago Sporting, tímida Ay, gracias, Pilar Oye, a ti te ha ido bastante bien en la vida, carcera No tan bien como a ti Bueno, he tenido que trabajar toda mi vida Pero he sabido administrarle un dinero Sí Posee muchas acciones, dime No es suficiente como para poder comprar acciones aquí en el Santiago Sporting No, tú no me engañas a mí, oye No, tu situación es bastante más solvente de lo que parece Ay, la exageres, Pilar Oye, cuéntame una cosa, Trini Siempre he tenido el mismo chafé ¿Chafé? El hombrecito aquel que está limpiando tu auto, linda Bueno, Martín El hecho de que tú estés trabajando acá en el canal No te da derecho a entrar a mi oficina como pedido por su casa Bueno, Pablo, pero resulta que tú un día estás de buen ánimo Y el día siguiente estás en otro ¿Y no has pensado que a lo mejor tú tienes algo que ver en eso? Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que soy la nube gris Que nubla tu... Rita Ay, perdón, mi amor Deje, deje, yo voy Yo voy Buenas tardes Buenas tardes ¿Verónica está? Eh, un momentito Pase Gracias Grito La buscan ¿Quién? El vecino de la casa de al lado Hola, Verónica ¿Podemos conversar? Sí, sí, claro Adelante Gracias Adelante ¿Quieres un café? Bueno Rita, dos cafés Ahora Asiento, por favor Gracias Yo hace varios días que quería conversar contigo ¿Sí? Bueno, yo sé que tú no confías en mí Pero no te preocupes Martín me ha contado Y te ha hecho creer que yo me voy a casar con la Pilar Nada más que por su fortuna No, Gerardo, realmente eso es algo que a mí no me... Bueno, no te preocupes, sí La verdad es que Si a mí me contaran que una persona en la ruina se va a casar con una millonaria Yo pensaría lo mismo que tú Pero ¿Tú podrías creer que yo me voy a casar con la Pilar por amor? Mire, don Gerardo Si yo no tuviera una relación con su hijo A mí no me importaría lo que usted me está contando No, si Martín me ha hablado de sus planes Que piensa casarse contigo ¿Casarse? Fue increíble Fue roja, además, porque... Hola Eh, disculpen Irene quería hablar una palabrita con usted Claro Me disculpen Permiso Dígame Oiga No entiendo, Gisela ¿Por qué anda vestida así usted? Ah, es mi vestuario ¿Vestuario? Es que estoy trabajando en la teleserie Y bueno, hago de nana Oye, usted hace regio ese papel Irene, le quería pedir un favor ¿Usted es socia de aquí, no? Claro, pues Soy socia Además, pertenezco al directorio Ah, es fantástico Porque yo quiero hacerme socia de este lugar Bueno, yo con todo mi grupo familiar Se entiende, ¿no? Ya Pero le advierto Que no es fácil Sí, me lo hizo saber el gerente Pero yo creo, Irene Que si usted nos echa una manito Oiga, mal que mal No se olvide Y vamos a ser consuegra Usted lo ha dicho Mal que mal Y vamos a ser consuegra ¿Verdad? Yo creo que usted está equivocado Don Gerardo Martín Y yo jamás hemos hablado de matrimonio Fue una indiscreción de mi parte No le vas a decir a él Que yo te conté, ¿verdad? No, por supuesto que no Bueno, así como tú estás enamorada de Martín Yo estoy enamorada de Pilar Bueno, entonces ¿Por qué no le cuenta A la señora Pilar? No se da cuenta que la está engañando Total Ella lo va a aceptar igual Si lo ama Tú no crees eso, ¿verdad? No, la verdad es que no Si Pilar sabe la verdad Me rechazaría Entonces, ¿por qué se casa con ella? Porque no me queda otro camino Si volvemos a Nueva York Martín puede ir a dar a la cárcel ¿A la cárcel? Todo lo que hago Lo hago por él ¿Y usted cree que la señora Pilar No entendería esto? Lo asiento, por favor Gracias Muy gracias ¿Tú me dirás, Pilar? Mira, oye, no sé si tú conoces A la señora Trinidad Lávar de Cruz ¿Viuda de Cruz? Sí, claro Nos conocemos Bueno, entonces estará en conocimiento Que ella tiene intenciones De hacerse socia Así me dijo Y yo le manifesté Que tenía que ser presentada Por un socio Es lo que estoy haciendo, Hernán Además, tú lo sabes bien, Pilar Las solicitudes tienen que ser tratadas En reunión de directorio Ah, pero con eso no va a haber problema, Trinidad Porque fíjate que yo soy íntima mía Del presidente del club Al igual que mi futuro marido Aprovecho de felicitarte Por tu matrimonio, Pilar Gracias, oye Fíjate que estaba pensando Que Gerardo también Será socio del club ¿Gerardo socio? Claro que sí, pues, oye Para cuando vengamos de Nueva York Ah Así es que se van a Nueva York Así es Bien, entonces Tenemos para la reunión de mañana Dos nuevas solicitudes Gerardo Pech Y la señora Trinidad Llama Dime, Pilar ¿Y qué hay ¿Qué hay con tus cuotas? ¿Con este? ¿Cuándo piensas ponerte al día? Ya, pues, ¿cómo se le ocurre, po, Vicente? ¿Cómo voy a meter a la piscina? No es que estoy trabajando Ah, que tiene Además, ya lleva esto rato aquí conversando conmigo Se podría bañar un rato Usted es que pica a la araña ¿Yo? Sí, po ¿Y quién es eso? ¿Cómo que qué es eso? Si no se haga, se pisa de perfectamente lo que es Si no sé lo que es ¿Cómo? ¡Gilma! ¿Qué está haciendo acá? ¿No tiene que estar en los camarinos, usted? Ay, bueno, ya voy, pues Ya, pues Chao Chao, nos vemos Oye, hijo Cuidadito con andar Descariéndome a la gente que presta servicio a la teleserie, ¿eh? Oye, a ver Espérate un poquito ¿Cómo te llamas tú? Miguel Ángel Ya, mira, Miguel Ángel Yo no soy nada empleado tuyo Así que a mí no me engaña dar órdenes Ya, cabrito Ubícate Oye, Robinson Venga pa' acá Usted debe estar súper nervioso por lo de la noche, ¿eh? Es como todos los años Vamos a ver Perdón, disculpe, Joder Pero no lo entiendo Por lo de la teleserie Supongo que está nervioso Porque su hija hoy día sale en televisión Por primera vez, ¿eh? Oye, no más que nervioso Estoy desconcertado, la verdad Porque No me invitaron Pero ¿cómo no le iban a invitar a Robinson? La Lorena no es su hija Sí No se preocupe, Robinson Yo lo invito Yo lo digo de la noche No se preocupe ¿En serio? Sí, en serio, palabra Claro, pues cómo no Si este es el mandamás de producción ¡Verdón! 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 ¡Por el tanto grande! Oiga, ¿sabes que cuando grande me gustaría ser como ustedes? Bueno, por eso queréis que practicar a harto, muchachos. Sí, sí, nosotros siempre tratamos de jugar acá, pero siempre llega algún socio superpaectón y nos echa pa' fuera. Bueno, ahí voy a ver lo que puedo hacer por ustedes. Oye, oye, oye. Ven, Alexi, Alexi. ¿Tú crees que los callos de plundo nos den la raquera, nos la pasen? No, no, pero ahí luego. No será mucho pedido, por tanto, no se fresco. ¿Cómo crees que comemos con la mano? ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé. Bueno, ustedes están aquí ¿para conversar o para trabajar? ¡Para trabajar! ¡Ah, se me parece! Oye, además para venir a buscar la del Chapo y lasuar para la tele acuerdan. ¿Qué van a hacer en las televisión ustedes? A ver a la hermana de la Alexi, ¿no es que es artista? Bueno, ya, ya, por favor. No tanta familia, ya. Bueno, ¿y es cierto que tenías de luna de miel conmigo? Me estás proponiendo matrimonio, Emilio No, no, nunca tanto Pero la verdad es que me encantaría hacer un crucero con una mujer como tú Bueno, pero yo no voy a participar en el concurso Creo que tengo suficientes méritos No, por favor, que duda cabe Pero me gustaría hacerte una pregunta Sí, claro, dime nomás ¿Qué pasa con Martín? ¿No andas a ver en plan de conquista? Mira, ese tonto me va a perder porque yo no estoy dispuesta a esperarlo toda la vida Ay, me encanta oír eso Veo que estás madurando Y me imagino que tú me quieres ayudar a madurar No, ¿por qué no? Hola, Emilio Hola, ¿qué tal? Perdón, ¿ustedes se conocen? No, no tenía el gusto Hola Ella es Lorena Torres, mi pareja televisiva para el programa de esta noche Pero qué simpático Quería preguntarte cómo lo vamos a hacer a la noche ¿Te parece si te paso a buscar? Ah, perfecto, total, tú sabes dónde ir Ok ¿Vas a ir con él? Sí, bueno, lo que pasa es que tú sabes, los periodistas, las fotografías Bueno, paso por ti a las ocho, ¿te parece? Ok, no nos molesto más Ok, chao Encantada, adiós Emilio, yo pensé que ibas a ir conmigo al programa Bueno, María Olivia, tú ya escuchaste Tengo que llegar con ella al canal Pero veo que no he madurado lo suficiente ¿Qué dices? Que sigo siendo una tonta ¿Viste que es muy fácil, oye? Se lo agradezco tanto, Pilar Permiso Sí, claro ¿Quién sabe qué idea te habrás hecho tú de mí, eh? ¿Por qué? Porque como el impertinente Hernán Cañas dijo que yo estaba bebiendo las cuantas Sí, me parece un poco impertinente ¿No es cierto? Pero es que tú no tienes idea, oye, la cantidad de compromisos filantrópicos que yo tengo Es decir, un montón Y como yo no me he ganado la lotería como parece haberla ganado tú ¿Yo? Tú, pues, linda, New Look, Auto Nuevo, Club Nuevo ¡Mírale, Irene! Hola No tenía idea que estabas por aquí Sí, pues Oye, ¿ustedes se conocen? Irene Claro de Carter Hola, hola Mi vida de Cruz Linda, todas aquí somos viudas, pero te digo El viuda es mi hija ¿Tú eres la mamá del profesor de natación? Eh, sí Oye, encantador tu chiquillo, encantador ¿Quieres tomar algo con nosotros, linda? No, acabo de tomar té con las viales Oye, qué mujeres más latinas Ay, Pilar, ¿sabes quién se me acercó mientras estábamos tomando té? La actriz, pues, la Gisela Bonfante No, no, qué besadilla Muérete Quiere que la presente para ser socia del club Oye, con esto de que se está grabando esa famosa teleserie aquí Todos los ciúticos quieren ser socio del club ahora No puedo creer que todavía sigas pegada con ese cuento También era lo hecho de menos El NAC era todo para mí Mira, para otro lado Hay otros tipos que valen la pena Trato, pero no puedo Hola, Alejandrita Hola, tía ¿Y tú en qué andabas? De compras Tengo que estar preparada Es muy probable que asuman la presidencia de amantes del arte Pero, ¿cómo? La presidenta no es la mamá Sí, mi amor Pero la Pilar va a tener que renunciar ¿Y por qué? Porque se casa y se va a Nueva York Voy a dejar estas cositas adentro Yo vengo Pero la distancia te va a servir para olvidar, amigo Ojalá, Javier ¿Y tú cómo estás con Vicente? Bien, súper bien Eso sí que de repente se pone bien lanzado con esa tan Lorena ¿Con la colegiana? Con esa Pero yo no me quedo atrás, ¿no? Yo también la estoy sacando sed ¿Y con quién? Con Miguel Ángel El asistente de producción Bueno, compadre, yo ya te dije que no tengo atrás para el programa ¿Pero cómo no vas a tener una entrada para tu hermano, compadre? No, 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 parece que no me viste, ¿ah? Se terminaron Y este asunto se acaba acá y no quiero que me hagáis de cenar Eh, compadre, vosotros también queríamos ir para la tele, por loco Soy bien, chueco A mí que te la está difondeando por ahí, compadre Dante, ¿lo trates así al Miguel Ángel? Oye, ¿tú no tenés idea cómo es este gallo? ¿Por qué no? ¿Por qué no me ven por la tele? Que es mucho mejor, más simple No, espérate Yo te quiero ver en vivo Y yo igual, por lo que tal Bueno, yo ya dije que no había entrado Bueno, y ahora se termina acá hasta con esto Chao, chao Chao, chao, chao Oye, compadre ¿Y por qué tu hermano hace? Si lo que pasa es que yo le doy vergüenza ¿Mario Olivia? ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada Sencillamente que a veces me imagino cosas que parece que no son Oye, tú estás así por lo que pasó con Lorena Mira, no te voy a decir que no me enojé por eso Pero además estoy muy enojada conmigo misma Pero, María Olivia, perdóname Yo me siento muy culpable No pensé que te iba a afectar tanto Ay, ¿cómo crees que me siento yo? ¿Siendo la merreír de todo el mundo? Con risita detrás mío diciendo Ahí está la tonta Ah, pero por favor ¿Quién piensa eso, María Olivia? Todo el mundo, mi Dios No, eso no es cierto Emilio, sí, sí Todo el mundo, yo no sé qué hacer, te juro No, 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 María Olivia No digas eso Nadie piensa eso de ti No, al contrario ¿De verdad? Sí ¿Estás diciendo? No, no, no digas nada Solamente disfruta el momento Willy Guillermo ¿Cómo estás? Oye, mira Estábamos conversando con María Olivia y... Mira, no seas estúpido No tienes por qué dar explicaciones Tiene toda la razón Guillermo es mi hermano, no mi papá Sí, sí, pero de todas maneras, Guillermo Oye, escúchala, María Olivia Parece que ella es más sabia que tú, tontorrono Oye, pero no vayas a pensar mal Guillermo Willy ¿Emilio? ¿Emilio? ¿Estás arrepentido? Ah, no Por supuesto que no Es la Verónica ¿Aló? Hola, Martín Te traté de ubicar en la oficina de publicidad Pero me dijeron que estabas donde la Paula Sí Me gustaría verte ¿Ahora? Sí, ahora En realidad, tengo que verte Esta música es tuya Tus versos, tu poesía ¡Oh! ¡Guau! ¿Y eso? Es que no podía esperar, ¿verdad? No, pues no podía esperar Pucha, Martín Te ha sido súper pesado No, no ha sido pesado Sí Te estaba molestando Te estaba urgiendo Perdón Entonces no tengo nada que perdonarte Pero que tienes razón En realidad, los problemas de nuestros papás No tienen nada que ver con nosotros Pero yo en tu ocasión hablé con mi papá Y estoy buscando la manera de hablar con mi mamá Mira Lo que importa Es que te conseguiste un trabajo Te estás convirtiendo en una persona decente Y te vas a olvidar de todas esas ideas de Nueva York Bueno ¿Y no vas a tener más celos de mí? No Me ha portado como un imbécil, ¿no es cierto? ¿Poquitita? No Te quiero mucho Yo también te quiero mucho Un poco más alto Esta página es tuya ¿Cómo que no quieres ir, Linda? Pues yo en un programa de televisión, mi amor Por favor Pero tía, si no es tan malo Oye Alejandrita, yo de público en la televisión ¡Jamás! Mamá, acompaña al papá ¿Qué te cuesta? Bueno, no siga insistiendo, Linda Si no quiere ir, no vaya No, si no voy a ir, pues, Álvaro Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo vuelve Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo vuelve Ay, pero mira ¡Vilma! Como menea la colita Con su estrella cinturita ¿Cómo menea esa mujer? ¡Lorenita, hija! Hola, papá Al fin llegaste, pues, mi amor Mirenita, mi amor, te estábamos esperando Y ustedes, ¿qué están haciendo así? ¿Cómo? Estamos listos para acompañarte al canal, pues ¿Al canal? ¡Alexis! ¡Ya! Mira la sorpresita que te tengo ¿Qué le parece? Mi amor, se va a ver como una princesa Sí, está súper bonito, mamá Pero yo me tengo que poner este Ah, no, pero no A comparar este es mucho más bonito ¿No es cierto, vos, viejo? No, claro, es mucho más bonito el suyo Sí, pues Pero seguramente lo obligan a ponerse eso, ¿no? Sí, sí Es mucho más bonito ese Tiene más onda, es más cuático Cragán, que tú no tenés idea, oh Bueno Bueno, ya Yo se lo pierdo Papá, ¿y ustedes? ¿Cómo van a ir si no tienen entrada? Un momentito, mi amor ¿Y esto será bonita y dulce? ¿Ah? ¿Y quién se las dio? ¿Cómo? Ay, este niño es el Miguel Ángel Pues el considerado Es el muy, muy simpático ¿Te doy cuenta, Donitza? Mi papá y mi mamá en la tele ¿Y qué tiene? ¿Te avergonzáis, acaso? Ay, sabés que no, po Pero si se encuentran con la Paula Green Puedes guiarla a embarrar Bueno, la que quiere celeste ¿Qué le cueste? ¿Lo decís porque está ahí picada? ¿Yo picada? No ¿Segura? Segura Bueno, yo no me voy a hacer mala sangre Que vayan nomás, total Igual soy la revelación del año Danitza Yo sé por lo que está ahí pasando Y no creas que a mí me gusta todo esto Pero Así es la vida En todo caso Cualquier cosa que necesites Puedes contar conmigo Gracias Ay, hermanita Lo siento No te preocupes por mí Yo estoy bien ¿En serio? En serio Ay, qué bueno Porque me tenías tan preocupada ¿Te puedo pedir un favor? Claro ¿Me ayudarías a vestirme? Milma Genoea ¿Bilma? ¿Bilma? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No ves que me estoy duchando? Sí, sí, te veo Bueno, pero ándate pues ¿No es que esté el camarín de mujeres? ¿Te puede pillar alguien aquí? No, no te preocupes Si no hay nadie ¿Cómo que no voy a llamar a la Genoveva? La Genoveva sacada ahí Ya, pues ándate, cabro No ves que voy a llegar a trazar Te voy a tirar un programa en la tele Oye, tienes súper bonito cuerpo, Milma Gracias, tú también Oye, pero Es increíble que tú estés sola Teniendo un cuerpo tan bonito Ya, pues cabro Ándate, te dicen ¿Y si no quieres? ¿Cómo que no quieres? Ándate ¿Me voy? Pero si me das un besito ¿Un besito? Un charchazo te voy a dar Ándate Ándate, te dicen Mira como fuerte Mira como mueve Las bolitas Pero mira como fuerte Chiqui, ya Mañana quiero que hagan el aseo Bien temprano Van a traer unas flores Que yo encarillé Y ahora inmediatamente después Se ponen a limpiar la platería ¿Qué? ¿Se casan mañana? ¿No se te ocurre? ¿Qué pasa mañana, señora? Vienen a entrevistarme En la edad de la revista Mumbo Y va a salir en la etapa de la revista Como las artistas de la tele Ay, ¿qué estás diciendo, niña? No Voy a salir en la portada Como las princesas europeas Como las primeras damas Como... Como Pelagrinche O sea que... Usted para nosotros Es como la primera dama ¿Por qué me da eso? Igual para don Gerardo Gerardo, Gerardo Pero si yo sabía Que se me había olvidado Te lo he contado Para usted será la primera dama Lo que es para mí ¿La revista Mundo? El matrimonio de Pilar Lynch Y Gerardo Pitch En exclusiva, lindo ¿En exclusiva? Con Portaito ¿Con Portaito? Sí ¿Pilar? ¿Ah? Yo me comprometí con la revista Rostros ¿Qué? ¿En exclusiva? En exclusiva Con Portaito Con Portaito Pero Gerardo Pitch ¿Cómo va a ser una cosa así, lindo A mis espaldas? No se da cuenta Que esas revistas son rivales Ay, que lo hice para darte una sorpresa ¿Y cuándo vendría esa revista? Mañana en la mañana ¿Mañana? Pero si los otros también vienen Mañana en la mañana Ay, yo lo sé Tendremos que salir En las dos Portaito ¿Qué escuché? Hola Ah, perdón Adelante Adelante Hola Bienvenido ¿Qué tal? Eh... Lorena Torres ¿Está? Eh... Sí ¿Sí? Ok Ah, le llamo al tiro No, no No, no Hola, Emilio Lorena Hola, estás preciosa Gracias Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Mucho gusto ¿Cómo le va, Emilio? ¿Cómo le va, señora? Buenas noches ¿Cómo tú estés? Mis papás van a ir con nosotros Estupendo Hola, Vicente Hola, primita Oye, yo no voy a comer a cambio de la tele, ¿ya? Bueno, que te vaya bien Ay, Vicente ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, 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 no Es algo personal ¿Tapaste que con la japa? No Te lo prometo que si te contara Uy, no me lo podrías creer Uy, fue increíble ¿Qué ha pasado? ¿Dónde vas? Voy a dar una vuelta al canal Me ha ido estupendo con la venta de avisos publicitarios Papá, ¿sabes que todos los auspiciados en el programa esta noche me los conseguí yo? Ah, qué bien Y me ha ido súper bien también en otros aspectos de la vida La Verónica se pegó un vuelco espectacular esta tarde Ah, sí, qué alegro Estaba súper amorosa, me he pedido perdón y todo Ah Y no te preocupes por el asunto de tu matrimonio, ¿eh? La Verónica no va a seguir jorobando Es que esa niña es muy razonable La Verónica no va a seguir Yo pensé que Emilio era tu amigo Lo sigues siendo ¿Por qué te enojo tanto que estuviéramos besándonos? Ay, si no me enojé Lo que pasa es que tú en este momento tienes la vida tan desordenada, María Olivia Que no te haría bien Por Dios, mira quién habla Eso es cierto, si yo conozco a Emilio es muy simpático, pero no es para ti ¿Y por qué no? Te haría sufrir Muchas gracias por preocuparte de mí, pero prefiero equivocarme sola, ¿sabes? Bueno, tú sabrás lo que haces Además que, no sé, Emilio no me ha prometido nada Simplemente Él me gusta Yo le gusto Y eso es todo ¿Por qué no te llevó al programa, entonces? No me llevó Porque tenía que llevar esa mocosá Son compromisos de trabajo que tiene Álvaro Álvaro, qué bueno que viniste Hola, ¿qué tal? ¿Tú conoces a mi hija Javiera? Sí, sí la he visto, sí Y ella es Alejandra, hija de Pilarly Hola, sí También la he visto a los dos mucho en el club, ¿cierto? Y dime, ¿tu mamá no vino? No, no pudo venir, así que yo vine reemplazándola Nosotros andamos cuidando al tío Así es, me parece muy bien Bueno, pasen, pasen Pasado Pasado Tía, ve ¿Ve que no le hice yo la desconocida esta vez? Sí, claro ¿Pero qué le pasa? ¿Usted está nerviosa? No, no hay que ver Es que es la primera vez que estoy en la tele Ah Oye, ¿cómo se consiguió que la invitaran? La Paula Green, la señorita Paula me dio en el tren Sí ¿Y por qué se la dio? Ay, porque hay re buena onda conmigo Ah, mire Mire, mire, mire para allá Creo que viene llegando los papás de la Lorena Torres La Virna ¿Y qué es lo que está haciendo esa mujer aquí, oye? Oye, pero mírala, mira Se puso re que tan nerviosa Oye, supónganle a la Brindita ¿Tú pones ruizos, no? Yo, mi hijita, pero ¿por qué? ¿Cómo se le ocurre pensar una cosa así, no? Oye, ya no tiene nada que estar haciendo aquí, oye Yo lo iré a aclarar No, 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 por favor, señorita ¿Cómo se le ocurre, mi amor? Por favor, no hagas cándalo Que no pueden echar de canal Es que me da tanta rabia, poye Bueno, pero tranquilo Bueno, ya, mira Por la niña nomás me voy a sosegar Bien ¿Eh? Perdón, señorita ¿Se nos da un gaso, por favor? Ya, eh ¿Dónde nos ponga? Sí, eh A ver Ven, ven, ven ¡Rolson! Ese hombre tuvo la patudad de venir con otra mujer encima Que no se olvide, señorita Paula, que ya es su esposa A peor, a peor ¿Cómo no es capaz de pensar un segundo en su hija? Yo sé que no habría sido un imbécil que la invitó Increíble como te gritaban cosas esas niñitas en la puerta Bueno, no es lo mismo que lo digan ellas a que me lo digas tú Pucha, a lo mejor tú vas a creer que soy una fresca ¿Tú? Por favor Yo encuentro que tú eres una mujer súper ubicada ¿Tú encuentras que yo soy una mujer? Por supuesto ¿Qué duda cabe? Es que estoy aburrida y que me traten como cabras chicas Ay, por favor, yo nunca te he tratado como cabras chicas No, sí sé Nunca me voy a olvidar que... Tú fuiste el que me enseñó a besar En la tele, por supuesto Y lo haces muy bien Tú también Te quería pedir disculpas porque tuviste que traer a mi papá ¿Pero por qué? Bueno, porque... Va, perdón, ¿me interrumpo? No, 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 claro que no ¿Tú estás invitado al programa? No, yo no necesito invitación ¿El programa hace esa gracia a mí? ¿Ah, sí? Claro, yo me consigue los pisadores Trabajo en la agresía comercial No, 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 no No, no, no ¡No! Ya, la revancha, al tiro, al tiro No, no puedo, mi hijo, no puedo ¿Cómo que no podí? Es que... Tengo que hacer una cosita Oye, compadre, yo sé que me voy a tener que ir para la casa justo ahora que no hay nadie Ah, no, no, no ¿Pero si para qué te irá a tu casa? No, 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 mira Hola, manito ¿Qué me decís? Hola, manito ¿Qué me decís? Esto es para que tú me decís ¿Qué me decís? ¡Compadre! ¿Qué pasa? Oye, pero es que con esto yo puedo jugar toda la noche, por loco Esa es la idea Ya Dante, eres tan buen perrito Pero Miguel Ángel, ¿cómo se te ocurrió darle una invitación al Robinson? Creo que es el papá de la Lorena ¿Cómo iba a pensar yo que tú no querías que él viniera? Mira, 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 con un papá sí, te juro que es mejor ser huérfana ¿Y bro, por qué? Porque muy fresco Bueno, menos mal que quedaron súper mal ubicados Pobre Vilma ¿Qué pasa con ella? No, nada, nada Hola, Miguel Ángel Hola, Miguel Ángel Hola, Miguel Ángel Eh, no está invitado ¿Cómo que no está invitado? No está invitado porque él no pertenece a la Alianza Él es de otro tipo ¿Está? No, bueno, pero pasa igual ¿Quién es? El polo de la Yolanda, mamá Ah Señora Trinidad, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Gabriel? Muy bien, gracias Yolanda salió, fue un programa de televisión Oye, ¿y ella no te invitó? ¿O andas medio peleado? Ay, no seas intruso, mi amor No se meta en cosas que no le corresponden La verdad es que prefiero ir a buscarla Sí, oye, pero espérate un poco ¿Sabes, mamá? Gabriel es hijo del presidente del club ¿Ah, sí? ¿Y a qué se despregunto eso? No, lo que pasa es que la mamá Quiere hacerse socia del Sporting Club ¿Socia? Sí, me encanta ese club Pero es muy difícil entrar Ya lo sé, por eso le pedí a Pilar Lynch que me presentara ¿A la tía Pilar? Entonces está al otro lado Oye, ¿a qué programa fue lo de Bailón? A ver, mira, creo que era ese donde iba a estar la Lorena Esa actriz que es bien rica Esa que era... ¡Vicente! ¿Qué? Uy, ten cuidado, mira que mi hermana es bien celosa Bueno, pero ¿para qué te voy a negar? Tienes motivo Buenas noches, señoras y señores Iniciamos aquí una edición más de este programa estelar De conversación y entretención de la familia chilena Esta es La Noche Inolvidable Con los artistas que ustedes quieren ver Y nos acompaña en esta noche una pareja de actores Que ha hecho noticia con la grabación de la última teleserie Loca Piel Recibamos en este escenario a Lorena Torres y Emilio Duval ¡Gracias! 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 ¿Hola? ¡Dante! ¡Viniste, mi amor! Sí, vos, tranquila, ¿no? Si, ya estoy acá. ¿Estamos solos? Sí, pues sí, sí. Pero, ¿el Alexis no se demora en llegar? Ah, no, 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 no te preocupes por él. Tu hermano chico se va a demorar un poquito. Oye, que eres fresco. Oye, pero, ¿no te quejas siempre que no tenemos un ratito por olear? ¿Sabes, Dante, que no me importa que la Lorena esté en la tele? Porque ella no sabe lo que se está perdiendo. No, 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 no. La Lorena sí es que ni siquiera me invitó. Además que... Ella me la va a pagar. Chocura por chocura. Chocura por chocura. ¿Por qué decís eso? No, de la pena, no te preocupes. ¿Y la niña no es la telecedora? Esa niña que tú le estás enseñando actualmente. Exactamente. Una colegiala, Eladio, que yo creo que no ha visto una obra de teatro en su vida. Pero claro, prefieren llevarla a ella en vez de llevarme a mí en la televisión. Y, Zela, tú sabías perfectamente lo que te metías cuando aceptaste trabajar en esa telecedora. Sí, sí, sí. Tuve que decir que a veces me arrepiento tanto. Nosotros deberíamos estar haciendo una obra de teatro maravillosa, llena de contenido. Pero en vez de eso, tú te dedicas a espiar a la Pilar Lynch. Voy a hacerte cuentas como si no hubiera escuchado absolutamente nada. Eso ya sé. Deja de molestarlo. Don Martín no te ha comentado nada. ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a la pelotera entre la Pilar Lynch y tu padre? No, no, no. Porque nosotros decidimos que esos problemas no nos iban a afectar. Además, ¿sabes qué? Yo creo que a la Pilar Lynch no le importa tanto si el papá la espía o no. ¿No? No, anda en otra, se va a casar. Sí, sí, sí. Tú dices si yo me ganara... La Lorena. ...el viaje con Emilio Duval. Uy, apaga esa pesada. No, 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 espérate. Deja ver, deja ver qué es lo que dice. Yo creo que cualquiera estaría feliz de ganarse el concurso Cásese con Emilio Duval. ¿Y por quedarse con Emilio, Lorena, o por quedarse con el auto deportivo? Por quedarse con Emilio, por supuesto. Claro que el auto no me vendría nada de mal. Mira, chica interesada. Pero lo compartiría contigo, Emilio. Ah, bueno, eso sí. A ver, esto se pone interesante. Lorena, ¿pasa algo entre tú y Emilio Duval? No, somos amigos solamente. ¿Amigos? O sea que tú estás pololeando. Sí. No, o sea, no, no, o sea, no. A ver, ¿cómo es la cosa, Lorena? ¿Estás pololeando sí o no? Mueve, te gusta, mueve. Es que es un secreto. Entonces, ¿estás pololeando? Sí, sí, bueno, sí, estoy pololeando. Pero en secreto. ¿Cómo que estás pololeando en secreto? Para saber cuál es tu secreto. Porque ya tenemos que empezar a... Dante, ¿con quién está pololeando la Lorena? Gracias, Lorena. Gracias, Emilio. Y gracias a todos ustedes por habernos permitido compartir otra noche realmente inolvidable. Y así, amigas y amigos, estamos llegando al final de este encuentro de conversación y entretención con grandes figuras del ambiente artístico. Los esperamos la próxima semana para disfrutar de otra noche realmente inolvidable. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Buenas noches. ¿Estuvo bien la Lorena? ¿Y viste que no se chupó nada? No, pero ¿cómo se chupó? Mi hijita, si tiene como experiencia. Ya frente a las cámaras, pues una aquí hecha y derecha. Claro. Oye, ¿y tú sabías lo del pololeo? Lo del pololeo. No. A mí fue una sorpresa si yo no tenía ni idea. Oye, pero allá en las grabaciones tú nada, ¿no has visto nada acá? No, no, no. ¿Viste porque, o sea, bueno, la gente se la quiere acercar, estará con ella, pero no me he fijado. No, no, no. Esa mujer me está hondeando toda la noche, me enferma. Bueno, pero, pero, vamos, vamos a ir a la Lorena mejor. Vilma. Hola. Hola. ¿Es que tú venís llegando ahora? No, lo que pasa es que no me dejaron entrar porque no tengo invitados. No te puedo creer, qué pena. ¿Sabes que estuvo tan lindo? Sí. Súper bonito. Ah, ¿has visto la Yolanda? Ahí está, po. ¡Estás enamorada! ¡Le viene igual, oyecita, enamorada! Willy, no sos tonto, por favor. La tonta... Me despertaron. Ah, perdón, hijo, perdón, perdón. Ya, anda a acostarte, vamos a estar callados. No, no podríamos. Lásate protectos. Ay. Oye, acostarte, te dijeron. Uy, el par de chanchos. Estos en el telecable dan películas muy feas. ¡Rodrigo, por Dios! Oye, Willy, dile a este minuto. Ya, sí, oye, a la cama, oye, por favor. Ya, a la cama, pues, te dijeron. ¡Ey! Oye, a la cama, te dijeron. A tu cama, no a esta cama. Muévete. Just move. Ya. Ya, ¿qué hago, querés? Sí, yo también creo que te estás enamorando de la minuto. Te rías tú. Oye, ¿tienes algo que hacer ahora? No, ¿por qué? Porque mira, todavía es temprano y podríamos hacer algo, ¿no? Sí, vamos. Oye, chiquillos, ¿vamos a algún lado a tomarnos algo? ¡Ay, qué buena idea! Estaba aquí y me cortaba de hambre. ¡Ay, qué raro, ¿no? Ah, Gabriel, ¿no? ¿Y qué estáis haciendo acá? Vengo de tu casa, te fui a buscar, me dijeron que estabas acá. Me ponía el avisado, yo no. Es que salió todo súper rápido y... Además, como era una cuestión de la otra alianza, ¿cierto? Sí, vos, compadre, esto es una cosa de la alianza. ¡Súbete! ¡Cállate, estoy hablando contigo! ¿Vámonos? Lo que pasa es que ya me he ido a algún lugar a tomar mojada. Sí, pues, Gabriel, no se hay fome. ¡Vamos, ya! Hola, Gabriel. Hola. ¿Y tú, ¿cuándo llegaste? Recién, así. ¿Te vas con nosotros, hijo? No, papá, vamos a ir a tomar algo con ella. Ah, ¿nosotros vamos contigo? Sí, vaya con nosotros, después tu hermano te pasa esta. Bueno, nosotros vamos un ratito con ella. Gabriel, no te quedo bien, mi hijo. Bueno, bueno, pero vuelve temprano, ¿ok? Sí, nos vemos. ¿Vamos? Ya, chao. Chao, nos revesamos. No, no, no sé. Yo quería agradecerte todo lo que has hecho por mí, Vilma. No, no hay por qué. Gracias a ti estoy en la televisión y esta noche fue realmente maravillosa. Sí. Yo no debería haber venido, no más. Sí, yo también tenía miedo, pero viste, no pasó nada malo. No, pero yo lo pasé pésimo. Sé que yo estoy bien contenta que te ha ido Reggio en la tele, pero si yo hubiera sabido en el forro que me iba a meter, es que no firmo el contrato ni muerta. Vilma, discúlpame, nunca quise que lo pasaras mal por mí. Y gracias por todo. Lorena. ¿Qué es lo que estás haciendo? Le estaba pidiendo a la Vilma que me arreglara algunas cosas en el camarín. Vilma, entonces quedamos de acuerdo. Tú me sacas el espejo grande y todas mis cosas las guardas en mi casillero. ¿Cómo no, señorita Lorena? Yo mañana mismo doy orden de que le cambien todas las cosas y bueno, y ahora yo tengo que irme, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Vilma. Te felicito, hija. Gracias. Preciosa. Estuviste muy bien, muy bien. Viste cuando ella... ¿Y Diana por qué no vino? Ah, bueno, no quiso venir. Mira, a ella no le gusta la televisión. O sea, que ni siquiera para acompañarte es capaz de hacer un esfuerzo. No, lo que pasa es que mi mujer es muy llevada de su idea. Sí, está visto que en tu vida se hace exactamente lo que ella dice. Yo creo que no. Porque si fuera así, tú no estarías con tu teleserie en el club. ¿Tú nunca has pensado en separarte? ¿Separarme? Sí, claro, normalmente es lo que hacen los matrimonios que no se llevan bien. No, yo me llevo bien. Perdona, pero eso sí que no te lo creo. No, en serio, yo no me llevo mal. ¿Así, ah? Entonces, ¿por qué me buscas a mí? ¿Tienes un enredo en esa cabeza? Ah, perdón. Pensé que estabas sola. Disculpe. ¿No crees que te estabas arriesgando mucho, Álvaro? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Martín habla? Eso quedó estupendo. Y es otro. ¿Qué hora es, chiquilla? Ay, ya van a llegar. ¿Estoy bien yo? Regia, pues, mamá. ¿Pero qué pasa aquí hoy día? Ay, es que nos vienen a entrevistar a su padre y a mí. ¿A entrevistar? Sí. ¿Cuál prefieres estas tres? A ver, espérate. Déjenme ver. A ver. Esta. Esa, sí, le viene con la camisa. ¿Quién nos va a entrevistar? La revista Rostro. La revista Mundo. Bueno, la revista Mundo o la revista Rostro. Regio, quedó Regio, chiquilla. Ya, ya. Ya, espéjate aquí, espéjate. Ya. Listo. Mamá, amaneciste más elegante que nunca. Linda, es que hacía tiempo que no me entrevistaba ni no salía ni dónde portaba. ¿Y es por tu cargo de amantes del arte? No, Linda, es por mi matrimonio. Ay, mamá, tu tercer matrimonio y yo todavía no me caso ni una vez. ¿Pero qué? Ten mucho cuidado con lo que digas, te van a terminar pillando. Si la entrevista es para la pilar, yo voy a poner la cara para la foto. Ya, apúrate, Rodrigo. ¿Por qué apúrate, chiquito, no sin nada? Oye, anda a bañarte, ¿por qué estás haciendo sin pillada? Ya, ¿qué? Ya, anda a bañarte, ¿qué es con esto? Ya, bueno, ahí tenés que nada. Oye, ¿están sin sal? Bueno, ¿y en qué topamos pa' que le eché? Ya, apúrate. Si no, no te llevo al entrenamiento. No puedo. ¿Por qué no? Porque tengo que ir a la escuela. ¿Hoy día es sábado? Lo que pasa es que vamos a trabajar todo el fin de semana en el festival. Ah, qué rata. Pero yo pensé que podíamos ir a la playa. Sí, me hubiera gustado, pero no. ¿Te voy a dejar a la escuela? ¿No te da lata? No, porque no me da lata. Plata me haría de ti con el día. Perdón. Perdón. Ya. Oye, papá, ¿vamos a ir a almorzar al club? Sí. Y mientras yo entreno, tú puedes jugar con los peloteros. ¿Con los peloteros? Sí, para que sepas, los peloteros son muy buenos para entrenarnos. Es que están jugando todo el día. Pero es que yo no quiero ser tenista, vos. Ah, no, ¿y por qué no? Porque los tenistas nunca están con la familia. Hijo, este año no te puedes quejar. He estado casi todos los días contigo. Sí, claro, pero ¿por qué es temporada baja, vos? A la hora que es temporada alta no estoy nunca conmigo. Oye, no te quejes tanto, ¿qué te pasa? Bueno, si no quieres ser tenista, tú se puedes ser abogado. ¿Abogado? No, no quiero ser eso, que charche. Oye, ¿por qué te pasa? Hola. Hola, Estela. No, vine a buscar a Rodrigo. ¿Cómo que lo viniste a buscar? ¿Pero en qué quedamos, Estela? O sea, no entendiste nada de nuestra conversación. Quedamos que me ibas a avisar con mucha anticipación cuando vendrías a buscarlo. No, hombre, hombre, no estás perseguido. No me lo llevo para siempre. Simplemente quiero salir con él. Por favor. ¿Qué pasa? Pero. Hola. Yo iba a jugar con los peloteros. Hijo. Yo necesito verte. ¿Por qué no me acompañas a la escuela y después podemos hacer lo que tú quieras? No, 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 no. Lo siento, lo siento mucho, Estela. Tú deberías haber avisado antes. Pero una sorpresa, hombre. Anda, tú lo tienes todos los días. Déjamelo hoy a mí. ¿Qué lo decida él? ¿Qué parece? ¿Qué me dices? Nos vamos a divertir muchísimo. ¿O te parece que soy un monstruo muy insoportable? No, si no es eso. ¿Entonces vienes conmigo? Es que yo iré a jugar tenis. Yo sé que te puede parecer aburrido salir conmigo, claro, yo no juego al tenis, pero... Pero, mi amor, yo he pensado tanto en ti. Sé que no te puedo obligar a que me quieras, pero te puedo pedir una por tu lugar. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Lo que viene. Cuando escucho yo tu voz, siento que comienza nuestro juego, el programa del amor. Yo, ya soñé besándonos, es mejor la realidad y llegar a enloquecer. Mis manos se divierten cada vez, que recorren tu derecha y tu bebé. Eres bella, superestrella de TV. Atrévete, no tengas miedo esta vez. Aunque me digas que no, un beso te robaré. Eres bella, superestrella de TV. Yo quería conversar contigo porque... No, 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 no tenemos nada que conversar, no. ¿No? No, no, eh, lo único sí que yo te quería pedirse es que no le contí a nadie. Sabés que me trataron súper bien, el animador era muy simpático. Claro que un poco puntúo me preguntó una cuestión. ¿Con quién estáis pololeando? ¿Cuál es tu pololo secreto, pu? Oye, parece que en ese taxi a mi suegro. Tu suegro. Bueno, el papá de la Verónica, ¿qué están haciendo acá? Sí, él. Qué raro, porque él ni siquiera es sucio. No. Así nada está en su casa, pila. ¿Tú conoces a Gerardo Page, mi ex y futuro marido? Hola, ¿qué tal? Adelante. Gracias. Hola. Pero qué maravillosa foto me voy a poder tomar de esta casa tan linda. Sí. En exclusiva, pues. Claro. Buenos días. Buenos días. ¿La señora Viral Lynch? Ah, está ocupada, señora. Ah, pero no para nosotros. Son de la revista Rostro y tienen una actriz exclusiva con ella. Sí. Es insultante. Ay, yo te quería ir muy simpático. Oye, ¿sabéis lo que pasa? Que tú estás picado porque yo voy a casar con la Verónica. Mentira, porque la Verónica se va a aburrir de vos y veis donde mi papá corriendo. Es la madre del profesor de natación del club. Pero ¿cómo pretende ser socia del Santiago Sporting, la madre del profesor de natación? Bueno, Pilar es una socia de gran trayectoria y tiene muy claro nuestros postulados. ¿Qué dirías tú si yo te dijera que sé cuál es el polo de los secretos de la Verona? ¿Ella, eh, te contó algo? No, pero yo creo que es el Emilio Duval. ¿El Emilio Duval? Menos mal que no te acompañó la Verónica. Oye, perdón. ¿Tú has visto a Martin Page? No, pero ahí está su padre. Ay, Álvaro, tú sabes que yo estoy muy agradecida contigo por todo lo que has hecho por mí. Con eso no me basta. ¿Qué quieres que te diga? Nada. No digas nada. Se trata de nosotros dos. ¿Qué cosa? ¿Tú te casarías conmigo? Eres bella, superestrella de TV.